Hoy en este video vamos a resolver un problema geométrico donde nos dan, en este caso, un rombo. Dicen que la figura ABCD, que está escrita aquí en azul, es un rombo. Y a partir de ahí me piden que calcule el valor de la medida del lado del rombo, que es AD. Vamos a recortar entonces algunas propiedades del rombo. El rombo es un cuadrilátero que tiene sus lados, en este caso, paralelos, y todos sus lados son iguales. Entonces, AB es igual a AD, igual a CD, igual a ABC. Es decir, que si calculo AD es igual que hay que calcular cualquiera de los otros lados del cuadrilátero, que en este caso es un rombo. Lo que está en rojo, estos dos segmentos que unen a los vértices opuestos, se llaman diagonales. Y las diagonales se cortan en el punto medio. Este punto, vamos a llamarlo punto O, este punto va a ser el centro, en este caso, del rombo, que es el punto medio. Es decir, la distancia desde A a O es igual que de O a C, es igual que de B a O, esta distancia es igual a esta. Ahora, OA y OB no son iguales. Lo que sí puedo asegurar es que OA y OC son iguales, y OB y OD son iguales. Las diagonales no miden igual, porque fíjense que el rombo es un cuadrilátero que está inclinado. Entonces, los ángulos no son de 90 grados. Una diagonal sería, en este caso, BD, y la otra sería AC. Entonces, habrían dos diagonales que son diferentes. Hay una mayor que la otra. La que es mayor, vamos a nombrarla por D mayúscula, y la que es menor, vamos a nombrarla por D minúscula. Por lo tanto, BD va a ser la diagonal mayor. En este caso, que sería D mayúscula. Y AC sería la diagonal menor, que sería la D minúscula. Y me dicen que la división, o sea, la proporción, si dividimos la longitud de la diagonal mayor, que es BD, entre la diagonal menor, que es AC, ese cociente va a darnos cuatro tercios. Lógicamente, fíjense que esta fracción es mayor que uno. Y si la fracción es mayor que uno, es porque el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, D mayúscula va a ser mayor que D minúscula. ¿Qué es lo que estamos planteando? BD es la diagonal mayor, en este caso, de Romulo. Y me dicen que el área de este cuadrado, de este rombo en cuestión, es igual a 24 unidades cuadradas. Y con estas medidas, estos datos, repito, lo que me piden es, en este caso, calcular la medida de un lado de el rombo. En este caso, vamos a calcular la medida de AD. Repito, es igual que calcular cualquiera de los otros cuatro lados, que es un igual. Ahora, si me dan el valor del área, en este caso, de Romulo. Y entonces hay que recordar que para buscar AD necesito, y vamos a mirarla hacia atrás, porque a veces es necesario ver el camino que se va a seguir. Me piden calcular AD, pero ¿qué es lo que pasa? AD es un lado, y voy a marcarlo aquí, de este triángulo. Para este triángulo, las dos diagonales de un rombo se cortan en el punto medio, y en este caso son perpendiculares. Quiere decir que el triángulo AB, O, o también el triángulo AOB, los cuatro triángulos son triángulos rectángulos. Pero vamos a especificar este, que estamos aquí, triángulo A, O, D, el rectángulo en O. Si es rectángulo en O, entonces el lado que está opuesto al ángulo 90 sería la hipotenusa de este triángulo. Y OA sería un cateto, y OD sería el otro cateto. Recuerden que en un triángulo rectángulo tengo la hipotenusa, que es el lado que se opone al ángulo 90, y los lados que forman el ángulo 90 al lado son los catetos. Y en ese triángulo, que es rectángulo, se cumple un teorema que es muy fundamental en el ágrafo y en la geometría, que es el teorema de Pitágora, que plantea que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados catetos. Quiere decir, yo podría buscar la longitud de AD, que es la hipotenusa, sería entonces, este lado al cuadrado sería igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Pero, ¿quién es AO? O, OA no es la diagonal menor, es la mitad de la diagonal menor. Quiere decir, que esta medida, desde A hasta O, va a ser la diagonal menor dividida por 2. Y esta medida va a ser la diagonal mayor dividida por 2, o sea, la mitad de la diagonal. Entonces, ¿quién es el cuadrado de la hipotenusa? El cuadrado de esta medida más el cuadrado de esta medida aplicado al teorema de Pitágora y por esta vía podría resolver el problema. Ahora bien, me dicen que el área es 24 unidades cuadradas. Y decía anteriormente, tenemos que recordar cuál es el área, en este caso, de un rombo. El área de un rombo se calcula por una fórmula muy sencilla, que es la diagonal mayor por la diagonal menor dividida por 2. O sea, la expresión de multiplicar las dos diagonales dividida por 2. Si usted multiplica la diagonal, que es VD, por AC y lo divide por 2, me va a dar, en este caso, el área que me dicen que es 24. Pongo a dejar 24 y dejar las unidades al final. Entonces, vamos a despejar aquí. Entonces, la diagonal mayor por la diagonal menor va a ser igual, aquí despejando, sea igual a 48 al multiplicado por 2. Ya vemos que el producto de las dos diagonales va a ser 48. Ahora bien, me dicen que la división de la diagonal mayor entre la menor es 4 tercios. Vamos en esta fórmula a despejar esta expresión. A ver, si la diagonal mayor entre la diagonal menor es igual a 4 tercios, entonces yo puedo decir que esto equivale a decir, al despejar la diagonal mayor, sería entonces 4 veces la diagonal menor dividida por 3. Que es decir, la diagonal mayor va a ser igual, en este caso, a 4 veces la diagonal menor dividida por 3. Al despejar, en este caso, la proporcionalidad, la diagonal mayor. Esta diagonal, este valor 4D sobre 3, vamos a sustituirlo en el área que es indicada aquí, D mayúscula, que es la diagonal mayor. Vamos a sustituirla por 4 veces la diagonal menor sobre 3, por la diagonal menor igual a 48. Lo que he hecho es sustituir la expresión de la diagonal mayor por 4 veces la diagonal menor sobre 3. Vamos a despejar aquí, 4, diagonal por diagonal, me daría diagonal al cuadrado. Este 3, vamos a multiplicar por 3, y al multiplicar por 3, me daría 144. Sería 3 multiplicado por 48. Este 4, vamos a dividir por 4 la ecuación, y esto me daría 36, al dividir 144 entre 4. Si la diagonal al cuadrado es 36, entonces la diagonal sería la raíz cuadrada de 36, y sería, en este caso, la medida de 6 unidades. Que es decir, la diagonal menor, que es desde B hasta D, mide 6 unidades. Si esta diagonal, desde A hasta C, que es la menor, mide 6 unidades, entonces, ¿cuánto mide desde A hasta O? La mitad, que sería 3, sería 3 y 3. Que es decir, este lado de este triángulo mide 3 unidades. La pregunta, ¿cuánto mide este lado de este triángulo? Vamos entonces a la fórmula. Tengo por aquí que la diagonal mayor es igual a 4 veces la diagonal menor sobre 3. Pero la diagonal menor me dio 6. Esto nos daría 24 sobre 3. Y esto nos daría 8 unidades. Quiere decir, la diagonal mayor, que es de B hasta D, mide 8. Y si mide 8, entonces, esta expresión, que es la mitad, valdría 4. Ya sé quién es la mitad de la diagonal menor y la mitad de la diagonal mayor. Que serían los lados de este triángulo. Entonces, en este triángulo, vamos a escribirlo en el triángulo, vamos a nombrarlo, A, O, D, que es rectángulo precisamente en O. Porque recordemos que estamos diciendo que las diagonales se cortan en el punto medio y formando ángulos de 90 grados, subperpendiculares. En este triángulo, que es el que está indicado aquí, puedo aplicar el término de Pitágoras y calcular entonces la medida del lado del rombo. Que sería D. ¿Qué dice el término de Pitágoras? Que el cuadrado de la longitud de Pitágoras sería A, D al cuadrado. ¿A quién va a ser igual? A la suma de los cuadrados de sus catedros. Sería en este caso 3, que sería por aquí, la mitad de la diagonal menor, más la mitad de la diagonal mayor, que es 4 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, la mitad de esta expresión y la mitad de esta expresión. Y entonces empezamos a despejar A, D al cuadrado. Aquí sería 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Nos quedaría que A, D al cuadrado suma aquí y la haría 25. Despejamos A, D, como hicimos con la diagonal menor. Sería raíz de 25. Y la raíz de 25, en este caso, es exacta y es igual a 5. Y nos haría 5 unidades. Y hemos podido calcular la longitud de un lado de este rongo. Todos los lados van a medir, en este caso, 5 unidades. ¿Qué hicimos? Buscamos las diagonales, la mitad que sería porque es el punto medio, y apliqué el teoría de Pitágora en este triángulo, porque las diagonales se cortan perpendicularmente, formando a 90 grados, triángulos rectángulos, y aplico entonces, teoría de Pitágora, el cuadrado de hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, y con esto puedo buscar entonces la medida del lado del rombo. Espero lo hayan entendido. Un ejercicio geométrico, en este caso con un rombo. Muchas gracias, suscríbanse. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!